Y ya estamos dando la vuelta por Dallas, Texas, si señor, buscando algún lugar donde desayunar, les iré enseñando cosas. Gracias. Gracias. ¡Nononon! Vean qué rápido van las nubes. Wow. Wow. Vean esto. Te metes y aquí controlas la perspectiva. Todos dados. Ahorita estoy en un avión, con mi compa. ¡Wow! Vean esto, ¿ok? Está perrísimo. Esta cosa tiene cámaras y así, así que lo que tú hagas con los brazos, encuentra cosas que tengan que ver. Ahorita está agarrando mi teléfono y ve cómo lo agarra. Y luego, a donde te muevas, se mueven las estrellitas. Está loquísimo. A ver. I can do this. I can do this. I'm 90% sure I can do this. O sea, dices lo que quieres decir, te lo capto. I can't do this. Me vine a comprar una tejana y ven qué perros las sillas. Son monturas vaqueras en lo que te la acomodan. Y luego ya saben cómo usan vapor para moldear las tejanas. El vapor sale de este hoyito de aquí. Ya estamos aquí, en frente del estadio de AT&T para cantar hoy. Solamente estamos esperando que estén las pruebas de COVID que salgan negativas, para que nos puedan pasar a la burbuja. ¿Cómo se siente poder ver esto? Ya vean esto. Vean esto. La gente ya ir a el show. Así que esto me emociona mucho porque significa que ya casi nos toca a nosotros. Y muy pronto nos vamos a poder ver en Jaripeo Sin Fronteras. No tienen ni idea. Si nunca han estado aquí, no tienen idea el tamaño de este estadio. Se ve más chiquito en Instagram. Está enorme. Como que el cerebro no capta el tamaño. Está increíble. Vean a través del teléfono de Erick. Vean los rollos de pasto de la arena. Ay, casi. No esperamos. No esperamos. Annelies. Ángela. ¿Estamos listas? Oh my God. ¿Quién va a ganar? Ganelo. Obviamente. 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 Gracias.